La famosa actriz Ebru Sain hará una de las producciones más diferentes de la pantalla de televisión en la nueva temporada. La actriz, que participará en la épica serie con el personaje Akiz, sorprenderá y fascinará a sus fans. Las imágenes de The Stand, que emergió como la serie más ambiciosa de la nueva temporada en las pantallas de los ATV, apuntan a una serie mucho mejor de lo que la audiencia esperaba. Tanto el tráiler como las fotos compartidas de la épica serie tuvieron gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos de la serie estaban muy contentos de que Ebru Sain, a quien llamaron la, loba, regresará a la pantalla con un personaje femenino duro. La actriz, que interpreta el papel de una amante ingenua con el personaje de Reyyan, retratado en la serie de televisión Erkay, se convertirá en una persona completamente diferente en su nueva serie. El personaje Akiz es muy efectivo, usa bien las flechas, sabe pelear y es un maestro montando a caballo. Las imágenes compartidas de Ebru Sain muestran que se adapta muy bien a este personaje. La actriz, que muestra una nueva imagen con su cabello, se ha convertido en una persona completamente diferente con su ropa en la historia ambientada en el siglo VIII. A los usuarios de las redes sociales les gustó mucho esta versión de Ebru Sain. Los fanáticos dieron muchos cumplidos. El hecho de que el personaje de Akiz sea una mujer fuerte y tenga una imagen carismática ya ha aumentado enormemente el interés por la serie de Stan. Las siguientes palabras del personaje de Akiz en el tráiler de la serie épica también dicen cuán efectiva es la serie. Soy la hija de Dag, Akiz. He llegado a ser una mano para los que no la tienen. Vine a ser el camino para los que no tienen pies. He venido a compensar la deficiencia, a liberar al esclavo y a escribir mi epopeya en la montaña hasta el cielo. Ebru Sain volverá a estar en la pantalla de los vehículos todoterreno con la serie épica. El actor, que tomó un largo entrenamiento para este papel, también aprendió mucho sobre artes marciales. La actriz, que ya aprendió a montar a caballo en la serie Erkai, demostrará su maestría en la serie de Stan. No olvide suscribirse al canal y activar la campana de notificación para no perderse los avances de la serie.